... El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera... ...ha entregado el octavo premio del Diario de León... ...al desarrollo y los valores humanos... ...a las Madres Benedictinas de Sagún... ...y en la localidad vallisoletana de Villabaquerín... ...Herrera ha inaugurado la nueva fábrica de Toro Equipment e Indemad... ...dedicada a la investigación y desarrollo de materiales tecnológicos... ...y maquinaria para el tratamiento de aguas de abastecimiento... ...y residuos urbanos. Esta inversión en Villabaquerín, que estos desarrollos... ...que estas nuevas líneas, que esta manera de darle nueva utilización... ...a estos nuevos materiales tecnológicos... ...parten del no conformarse precisamente en situación de crisis. Los consejeros de la Presidencia y portavoz... ...José Antonio de Santiago Juárez y de Cultura y Turismo, Alicia García... ...han firmado un convenio de colaboración en materia de turismo... ...con las Federaciones de Casas Regionales de Castilla y León... ...para aumentar la difusión de la imagen turística de la comunidad... ...y potenciar su promoción a nivel nacional e internacional... ...a través de estos colectivos. En Madrid se ha presentado Castilla y León como un gran evento gastronómico... ...durante todo el 2014. Alicia García ha definido a la comunidad como la gran despensa de España... ...con el objetivo de proyectar en el mercado nacional... ...el potencial de Castilla y León. 60 figuras de calidad, un recetario de casi 12.000 recetas... ...las 13 denominaciones de calidad de nuestros vinos... ...además de ser la mayor región de producción micológica... ...por lo tanto yo creo que tenemos grandes productos... ...grandes profesionales y un gran número de restaurantes... ...dispuestos a abrir sus puertas para desgustar los productos de Castilla y León. Además la consejera ha presentado la participación de la comunidad... ...FITUR 2014, una cita imprescindible en la promoción de los recursos turísticos... ...de Castilla y León, cuya presencia se basa en cuatro pilares fundamentales. En primer lugar, impulsar el equilibrio entre la promoción de destino... ...y la comercialización de producto. Apoyamos, en segundo lugar, apoyar la comercialización turística... ...de nuestros empresarios, impulsar la internacionalización... ...y también el desarrollo, el mostrar el desarrollo de una política turística... ...basada en una visión global de integración de los conceptos cultura y turismo. El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez... ...ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno... ...las ayudas a la industria agroalimentaria de Castilla y León... ...concedidas por el Ejecutivo Autonómico en el periodo 2007-2013. La Junta, a través de la Consejería de Agricultura y Ganadería... ...ha concedido más de 456 millones de euros... ...en ayudas a las empresas agroalimentarias de Castilla y León... ...para una inversión total de más de 2.000 millones de euros... ...lo que ha supuesto la creación de más de 4.480 empleos en este sector. Y por otra parte, Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería... ...ha presentado el Plan de Acción para las Cooperativas Agroalimentarias... ...en Castilla y León 2014-2015... ...dirigido a fomentar el cooperativismo que tiene un gran peso en la comunidad. Hablamos de más de 1.100 cooperativas en Castilla y León... ...hablamos de más de 2.000 empleos directos, de 77.000 socios... ...y de más de 40.000 explotaciones agrarias de la comunidad... ...ligadas al cooperativismo. Y de una facturación, en el año 2012, de más de 2.100 millones de euros.